Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan De banderas, de banderas, verde blanca y negra Extremadura, patria de glorias Extremadura, suelo de historias Extremadura, tierra de encinas Extremadura, libre camino Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan De banderas, de banderas Mérida, blanca y negra El aire limpio Las aguas puras Cantemos todos Extremadura Y vemos todos Libertad Extremadura Tierra de encinas Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan De banderas, de banderas Mérida, blanca y negra Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan No hay banderas, no hay banderas Mérida, blanca y negra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!